Muy buenas a todos, bueno, estoy en la última parte de lo que es ya la Isla Edad de Hielo Ya un compuesto de lo que es en el nombre, no está Fuego en vez de Hielo, ahora está Isla Edad de Hielo Creo que todos los notaron, ¿no? Bueno, ya he avanzado un poco, desde que llegaron cuatro días y medio he llegado a la parte de Lord Mammoth Aquí está, Lord Mammoth Lo tengo ahorita mismo por 1.323 gemas El precio inicial sin ningún ítem recolectado es de 2.045 gemas Nos pide recaudar oro, alimentar monstruos, luchas en el PvP, cruzar monstruos y eclosionar huevos Luego de los tiempos estimados para conseguir cada ítem Por ejemplo, el de conseguir oro, recaudar oro es cada 1 hora 20 minutos La acumulación es de 6, por ejemplo Si no han entrado en 8 horas pueden obtener los 6 copitos Y en otras 6 horas o 8 horas pueden volver a obtener los 6 copitos Por ejemplo, en 2 horas 40 minutos solo van a tener 2 copitos Porque la acumulación es de 6 Solo pueden obtener 1 cada 1 hora 20 minutos Para el de alimentar monstruos, el hueso congelado es cada 2 horas Solo tienen 13% de probabilidades de obtenerlo El de porcentaje, el de los copitos tiene 22% La acumulación de alimentar monstruos es de 4 Por ejemplo, cada 4 horas pueden conseguir sus Perdón, cada 8 horas pueden conseguir sus 4 paletitas O cada hueso congelado de alimentar monstruos El de las luchas, bueno, el de las luchas lo pueden hacer Y ya le darán lo que es de las luchas, ese pico De los cuernos de mamut Son cada 8 horas Y la acumulación es de 1 Así que cada 8 horas pueden obtener su cuerno mamut El de aglucionar huevos Es igual cada 8 horas Y tienen una acumulación de 1 Yo les recomiendo que entren a jugar cada 8 horas Y pueden recolectar su oro Alimentar a monstruos Luchas en el juego de P Cruzar monstruos, aglucionar huevos Y así tendrán todos los ítems en el tiempo estimado Así entro yo cada 8 horas Y bueno, pues voy a reclamar a ver si me da lo que son los ítems Ya resolví el problema de la conexión de internet Porque aquí me salió lo que es el ícono Que no tenía acceso a internet Pero ya no me sale Así que ya está resuelto ¿Y cómo lo resolviste? Joker se preguntará En medio de tres copitos Bueno, pues lo resolví con otro emulador Estoy utilizando ahorita mismo otro emulador Estoy utilizando lo que es el Andy Creo que algunos lo conocen Pero yo lo estoy utilizando No lo había utilizado antes Porque el pinche Andy no me funcionaba Pero bueno, ahora sí me funcionó Y así que aquí está Yo creo que el Andy es mejor que el Bluestar Ya que no consume tanta memoria RAM Así que bueno, pues le recomiendo el Andy Bueno, pues tengo Diez y uno de ochenta y cinco copos Bueno, pues ahorita mismo voy a alimentar a mis monstruos O no, voy a hacer el de eclosionar huevos A ver si tengo suerte y me da lo que es el ítem Ya que jugué a las dos de la tarde Y ahorita mismo son las nueve Y eso habrá ocurrido lo que son seis horas Y me da siete horas Y es cada ocho horas el de eclosionar huevos Y yo creo que no voy a tener suerte Bueno, suerte si me sale también Al igual el de cruzar monstruos A ver si tengo suerte y me sale, ¿no? A ver Bueno, me parece que no tengo suerte Voy a hacer el de alimentar a monstruos A ver si me da lo que es el ítem Recomiendo alimentar a los monstruos Números bajos, por supuesto Me aconsejo como siempre, ¿no? Este me tiene que dar obligatoriamente el ítem Ya que cada dos horas, ¿no? Ya que han transcurrido cuatro horas Me tiene que dar lo que son dos huesos congelados Ok, me dio uno O no sé qué cantidad me dio Creo que fue uno o dos Ya que a veces sale la cantidad de dos O no sé Creo que fue uno o dos Lo voy a alimentar a nivel treinta Y si no me sale es porque me dio los dos huesos congelados Sí A ver si me dio los huesos congelados O no sé No me fui en cuánta cantidad tenía De lo que son los huesos congelados Tengo el precio ahorita mismo a mil doscientos y ocho gemas No me salió el de cruzar monstruos Ni de eclosionar huevos Pues no sé Voy a hacer el video después que no lo consiga Cuando falten, no sé, diez horas Tal vez lo tenga a trescientas semanas a Lord Momo Porque me quedan todavía tres días En tres días Espero que este video tenga tan siquiera No sé Mil likes Mil likes y subo el video de Lord Momo Ya saben Mil likes y subo el video de Lord Momo O quinientos likes Subo el video de Lord Momo Y siga los mil likes Hago el video de Lord Momo Y el equipo superhéroe Por ejemplo Por ejemplo, perdón Voltae The First Stone Y cuál es el otro Ah, sí, Agnatura Que es el equipo superhéroe Y aquí va a salir otro Otro héroe parecido a lo que es The First Stone Bueno, otra cosa que le voy a decir Ya que apareció Aurus en la mañana Ya todos lo notaron Pero bueno Es un legendario de tierra Que es inmune a lo que es al bloqueo Y a la congelación Bueno, aquí solo sale inmune al bloqueo Pero en la wiki sale Que es inmune a la congelación Y al bloqueo Es muy buen monstruo Pero lo que siempre es lo malo De los elementos del legendario de tierra Es que es la velocidad Así que tendrían que poder leer Runas de velocidad individual Dos de runas de velocidad individual Y una de fuerza Así bueno Podrá Podrá estar bien Aurus Y bueno Que no salga Aurus en oferta Os yo siempre voy a mostrar el vídeo Como siempre Yo traigo los vídeos De las ofertas Y todo eso Ya vamos a más de 5 minutos Ya he abocado los 6 minutos De lo que es este vídeo De Lord Momu De la Isla de la de Hielo Espero que os haya gustado No sé en qué parte estén ustedes Pero bueno Para eso están Mis vídeos anteriores De las 3 partes anteriores Creo que son 3 partes Bueno Bueno Creo que los primeros vídeos Que hice fue Ball Ray Neandertal Rock Elemental Ese fue el primer vídeo De 3 Después subí lo que es a A Ledo Bates Subí a Nebotus Y a Sasquacks Hice el segundo vídeo Y así que Este tercer vídeo Fue el de Wood Walker Y Ogma Y este es el cuarto vídeo Que es Lord Momu Consiguiendolo Pero no lo consigo ahorita Así que Cuando falten 10 horas Yo mismo lo consigué A bajarlo de precio A 200 cemas Tan siquiera Porque no quiero Que desarrollen 1200 gemas Ya que se aproxima Lo que es el evento Halloween Que saldrá lo que son De cartas O de fichas Que no sé Me parece bien Porque tengo Un mil millón de oro Más de un millón Porque cosechando comida De 5 millones Le da muchas fichas Por ejemplo 30, 40 fichas Pero bueno Pues ya Dibujando los 7 minutos No quiero ver tanto el vídeo Espero que os haya gustado Comenten que parte Es tanto que es esta Isla de Hielo No olvides darle Me gusta Por ejemplo Mil likes Y hago el vídeo De Lord Momux Yo soy Joker Gaming Yo sé que llegarán A los mil likes Joder No se preocupen Son muchas personas Que en mis vídeos Al que denle me gusta Y vemos Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós